Ah, sí, Pepe Silviano. Hola, sí, espera, un segundito por favor. Sí. Hola, sí, hola, 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 hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, Pepito, antes que nada agradecerte por el espacio y por el tiempo. Para mí es un honor hablar con vos y entrevistarte. Sí, gracias, amor, muy amable. Bueno, te están nombrando ciudadano ilustre en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el Mundo. Sí. ¿Qué es para vos? ¿Cómo recibiste vos esta noticia? La noticia la recibí en Ibiza, lo cual queda muy elegante, porque recibir noticias en Ibiza se supone que es verdad, ahora no. También estaba viajando con Santiago, no fui, pues ya estaba muy, muy, muy cansado, tuve que viajar dos meses, y estaba ahí descansando y un amigo me llama para darme esta noticia. Como comprenderás, aún no salgo de mi sogro, aún me cuesta mucho entender algo tan importante como implica que el pueblo, porque los legisladores representan al pueblo, no son mis padres, no son actores, no son un jurado de premio A3, es el pueblo. Entonces, que estos legisladores hayan votado una ley, porque ley es, o sea, no es que se tiene que convertir en ley, hayan votado por unanimidad todos los bloques que tienen ideas diferentes, que yo soy un ciudadano ilustre, como comprenderás, amando como amo Buenos Aires, porque amo Rosario, por supuesto, me encantaría que me dieran la ciudadanía ilustre a Rosario también, porque también me la merezco, pero tengo que decir, pero de mi ciudad, donde yo vivo, donde es lo más cotidiano, me conmueve profundamente, me conmueve, me conmueve el alma. Estás rompiendo también un poco con el mito del refrán este de que nadie es profeta en su tierra. Claro, exacto, pero absolutamente así te agradezco, exactamente así, uno puede ser profeta en su tierra, es más difícil, eso sí también lo sé, no sé cómo me hubiese ido, si me hubiese ido a los 18 años, a Estados Unidos, o a España, o a México, donde tuve posibilidades, no en Estados Unidos, pero sí en España, porque me fui enojado, porque era muy mal siempre de joven, como es lógico que te va de mal, y me hubiera enojado, ¿no? Y después volvía porque quería triunfar en mi país, a mí no me divertía triunfar en México. Yo quería triunfar acá, y como soy tauro y tauro, muy excesivo, pues acá me volví. Y sí logré eso que bien decís, que es ser profeta en mi tierra. Y cuesta mucho porque, no sé si pasa en todos los países, pero en nuestro país tenemos un poco la, si el mito de todo de afuera es lo mejor, y que lo nuestro no es lo mejor. De hecho, vos bien escuchás que el tango, que es absolutamente genial, no es la música de verdad popular, no es lo que se escucha en el táxi todo el tiempo, no es lo que nosotros, no es que en cambio en Brasil, la música brasileña, en tauro, o sea, nosotros en eso somos más duros. Entonces, cuando a pesar de eso te nombra un ciudadano ilustre, desde el afecto, desde el reconocimiento, desde sentir, entonces al ser lo que vos te declaran que formas parte de una totalidad, de una sociedad, de una ciudad, es algo, y siendo joven, puesto que tengo 63 años, y siempre generalmente se lo dan cuando vienen 99 y ni se enteran, es algo muy mágico, es mágiquísimo. Entonces, el martes es la ceremonia, la una de la tarde, entonces la cantidad de gente de Rosario, que me ha escrito diciendo que no puede venir, y que es maravilloso, porque amo a Rosario, y ahora voy a estar el 3 y el 4, yo dando un seminario, verdad, que no sé dónde, no me acuerdo, sinceramente, pero sí, que lo organiza la Rosario Esposa y cualquier información, están ahí en el círculo, sé que está ya prácticamente lleno, lleno no lo sé, pero bueno, a lo mejor no, no tengo idea, a mí me da igual, cuántas personas pueden venir, 100, me da igual, 300, a mí me encanta. O sea, no me asusta que vaya del 300 en un seminario o 50, va a ser un buen seminario igual, creo. Entonces, voy a Rosario, porque yo iba a hacer este seminario antes de irme de viaje, y como afliqué, tuve una suerte de, así de distrés muy grande, y me tuve que ir de viaje dos meses, pero como ahora termina más la temporada Drácula, de la gira en Rosario, ahí voy para ver la última función en el círculo, que es como la pasión de mi vida, o sea, cuando estrenamos la primera vez en el 91, fue glorioso, y siempre siguió siéndolo, tanto Drácula como todas las obras nuestras que llevábamos años tras año, es una serie muy generosa, con el comentario lo fue, y conmigo me hablar, de locos, de locos. Recién nombrabas que estás volviendo con Drácula por segunda vez en este año, con los 20 años de la obra. Claro, porque, bueno, los hijos crecen, y cuando crece en este caso el director, como tal que soy, sintió la necesidad de poder modificar. Claro, a un hijo no se lo modifica, se le enseña, como para dirigirlo, pero en el camino de la propuesta, no investigamos a los personajes de otra manera, fue como, fue en el trabajo nuestro muy, muy gratificante, muy gratificante. ¿Qué significa para vos Drácula? Drácula significa el cambio en mi vida, o sea, cito Lecture de Ernestina, Lecture que apostaron por ese delirio en el Luna Park, que era, es un lugar mítico, ¿no?, de Buenos Aires, antes, lo era más antes, porque ellos, al Luna Park, iba todo, desde el Paja, que había estado Juan Pablo II, Frank Sinatra, y también él, el Bolshoi, París, Nicoff, lo que usted dé la gana, era un templo mágico, el lugar, mítico, ¿no?, formar parte de esa historia, nunca lo hubiese soñado, ¿cómo va a soñar formar parte de la historia del Luna Park? Diez años seguidos que trabajamos allí, diez años, hasta que un día, bueno, yo sentí que tenía que abrir con mi camino a otros espacios, y bueno, y con el mejor amor, pues, me despedí un poco de eso, y lamentablemente era un poco que falleció, si no, a lo mejor pues hubiese un encuentro solía, qué sé yo, en ese momento sentí que tenía que buscar otros espacios, pero fueron diez años que me cambiaron la vida, y que fue maravilloso, y Drácula, ni hablar, el primero, el grande, y cuando entré en Drácula era que le preguntaba, y ahora qué va, después de esto, y después de esto, otra, qué sé yo, nunca competí conmigo mismo, no se puede competir, Drácula es irrepetible, pero no porque sea mejor o peor que otras obras que hemos hecho, es porque pasó eso, ¿verdad?, es porque pasó eso, en ese momento, de esa manera, en ese lugar, en ese horario, en esa situación económica, social, política de un país. Pasó Drácula, a lo mejor si hubiera un social colegado pasaría igual, o a lo mejor pasaría nada. Fue Drácula, o sea que, pero siento que no es ni mejor obra, ni peor, es una obra que amo muchísimo, pero con pasión, me insisto, me cambió la vida, desde todo punto de vista. Y crea una particularidad muy importante en el espectador, yo que tuve la oportunidad de verlo, y de observar también un poco a la gente, porque yo, este rol de periodista, hace que uno observe un poquito más, y desde otro tipo de ángulo, que crea un fanatismo en la persona que va a ver tan grande con la obra, y tan importante, que incluso también se ve en las redes sociales, en la página de Facebook, que tiene la obra, constantemente la gente pidiendo que vuelvan a los lugares donde estuvieron, subiendo, subiendo. Lo cantan en la plantilla, no es que lo cantan los señores que tenían ahora ya 700.000 años porque la vieron en los 40 en el 91, no, lo cantan el de 60, el de 80, el de 14, porque su madre lo llevó, o ahora la que es su abuela, y chicos de 7 años que vienen y me abrazan, y yo me conmuevo de tal manera, porque digo, ¿qué vigencia me da esto?, ¿no?, que se me está haciendo, entre comillas, clásico, porque de toda una distinta generación, otra y otra y otra y otra, se sigue conmoviendo, y no solo aquella que lo dio por primera vez, hace de una obra, este clásico. Pero igual nos pasa a veces, este lugar también me ha parecido con los coronavarios, con los coronavarios que vienen, hacemos Excalibur, y el otro año son los 20 años del coronavario, y lo vamos a celebrar también, vamos a ver que va a ser un hecho muy conmovedor, y después vamos a celebrar los 30 años, o los 20 años de Dorian Gray, y porque tenemos tantas para celebrar con aquí, hemos hecho tal cantidad de cosas, que nos tenemos que dar tiempo, porque si no nos vamos a pasar, se va a partir de ahora celebrando, porque dentro de 5 años celebraremos, por supuesto, la boda de plata de Drácula, porque son los 25 años, y me esperó llegar, no sé si llegar a los 50 años de Drácula, te agradecería mucho a la vida, imagínate, ya, como Tania, en Cielo, pero no voy a estar mal, pero voy a estar muy bien, dentro de 25, 30 años, ladran porque hay que ir dentro de la casa, y con la gente, el jardinero, el jardino, que viene a expedirse, porque ya el pobre no para de plantar. Cuando vinieron a principio de año a presentar los 20 años de Drácula, tuvimos la posibilidad de hablar con Ángel Maller, y yo le hice esta pregunta sobre vos, le pregunté qué significaba Pepe Sibiriano en su vida, y él me dijo, es familia, yo quiero saber ahora, que tengo la posibilidad de hablar con vos, qué significa Ángel Maller en tu vida. Ángel significa como un hijo, padre, hermano, porque Ángel empezó conmigo siendo muy chico, la misma edad que tiene su hijo ahora, como arreglador, o sea, nunca había visto un breaker, digo, tener ese vínculo tan profundo, fue creciendo en los años, se fue formando a mi lado, y una vez que fue justamente, después de esos 10 años en la tarde, que yo decidí abrirme en esta, él dijo, y yo también te acompaño, entonces nos convertimos, un poco los roles se fueron cambiando, en cuanto a que él fue el emprendedor, y yo el creador, claro, de las obras, de las ideas, de todo, y él el músico, pero aparte de eso, él es el gran emprendedor, lo que fui yo toda mi vida, ahora lo es él, entonces yo descanso desde un lugar, todo en él, porque yo no tendría, ahora el deseo de llevar adelante, tomarme, imagínate, Excalibur, que es, no puedo contarle la monstruosidad de producción que es, pero yo ni podría, ni tendría ganas, pero ahora sí te van a hacerla, así, me disfruto de los decorados, en esas luces, lo que voy a disfrutar, o la obra que me pareció maravillosa, creo, lo que he escrito, la música de Ángel y los actores van a estar espectaculares, pero si yo tuviese que hacerlo solo, yo ahora, no tendría tantas ganas, de ese esfuerzo que me llevó ya, no sé, sin que me ha llevado 40, 50 años, llevo 10 como socio y 30 juntos como Ángel, 3 con Ángel, entonces Ángel es claro que es mi familia, porque su hijo me llama tío, imagínate, y sus dos hijos, y pero cuando yo conocí a Ángel, ni soñaba con tenerlos, son sus hijos, ¿verdad? Entonces los vi nacer, los vi crecer a él, vi su vida, la parte de sus padres, la de los míos, en fin, tantas cosas compartidas que es mágico. Estos 20 años de Drácula tienen una particularidad, creo, muy importante para los dos, para Ángel, que esté su hijo, en la parte de la musicalización, y para vos creo que está tu sobrina siendo venina. Sí, pero ninguno de los dos están porque sean ni mi sobrina ni su hijo, claro que además sean mi sobrina ni su hijo, pero están porque se prepararon para eso, porque tomaron pruebas, bueno, el hijo de Ángel no tomó pruebas porque para dirigir no hacía falta tomar pruebas, sabía, además, un día lo hizo porque se murió el padre Ángel y le dijo, andá ya, la dirigió ahí porque yo no puedo, y fue a dirigir y dirigió genial a los 21 años que tenía, y de nuevo a los 20, yo te lo dirigió un día, también fue te lo, y después mi sobrina porque se estudió en la facultad de música, porque se entrenó con la voz hace mucho tiempo y tomó las pruebas, y me pareció la que más me gustaba a mí, y le pareció a la gente la que más le gustaba a él, y entonces, bueno, fue ella quien hizo mina y escrito las críticas espléndidas, más de los prestigios que a priori se lleva gente diciendo, ah, claro, como es la sobrina, pero eso lo pensaba entre el tonto, como en general la gente que hizo un hombre muy ético y que sería incapaz de ponerla porque es mi sobrina. No, no, sabemos, sabemos perfectamente que vos lo primero que ves antes de los familiares es el profesionalismo de la obra, eso queda muy claro y lo sabe todo el mundo sobre todo el mundo. La última es preguntarte qué evolución ves vos en Drácula, en Juan Rodó, del primer Drácula al actual. Y veo la evolución de un hombre, de un hombre inteligente, un hombre que ha seguido.